¿Qué tal gente? Gente chula, gente bonita de el programa de el Wata Show. Sean todos bienvenidos a un programa más sobre estas historias que les vamos a contar esta noche. Mi querido Andrés, hoy era el día de los videojuegos, el día de hacer temas de videojuegos. Sin embargo, pues una noticia nos ha agarrado pues la primera plana. Adiós en un artículo de Wall Street Journal, donde básicamente detallera que Bobby Kotick, uno de los CEOs más importantes de Activision, sigue estando más o menos en fusiones, pero ya no está ahí dentro de la compañía. O sea, ya generalmente se la pasa afuera. Ya solo llega a checar, digamos, para decir que todo esté bien y todo el asunto. Este Bobby Kotick, ahora sí que como comentamos ya, se volvió el villano moderno de los videojuegos. porque básicamente fue el que llevó a Activision a adoptar lo que es las microtransacciones y todo el asunto. Entonces, digamos que para nuestra generación es un villano. No solo es venderte juegos, sino que también es comprar los DLCs, es comprar los skis, es todo. Básicamente todo se lo debemos de este señor. Este voy a invender los juegos incompletos, güey, para que los vayas armando poquito a poquito. Básicamente. Es el responsable por levantar a Activision, que estuvo a punto de morir en un momento. Y el señor, pues básicamente llegó con sus ideas de monetización y todo lo demás, y pues la levantó. Y es el gigante de los videojuegos que conocemos hoy en día, al punto que básicamente llegó con Blizzard, otro de los gigantes de los videojuegos, y pues se lo comió. Y por eso tenemos Activision Blizzard. Activision Blizzard tiene todo un enfrasque con los empleados, porque ha habido varias denuncias sobre maltrato laboral, toda la cuestión de acosos, incluso una chica que se suicidó por el acoso que recibía ahí mismo en Activision Blizzard. Y pues bueno, muchas, muchas, muchas denuncias, cuestiones ahí, básicamente de altos mandos de la empresa, tanto de Activision como de Blizzard, que se han metido en frascos de acoso sexual. La cuestión con Bobby Kotick es que incluso ya tenían una demanda ante lo que es el SEC allá en Estados Unidos, que es la que checa los valores. O sea, por ejemplo, incluso inversionistas ya estaban pidiéndoles ciertas explicaciones, porque como inversionista, incluso una persona normal, sobre todo en Activision, puede comprar acciones de Activision. Pero tú quieres que la empresa te informe qué es lo que estás haciendo con la empresa. Porque si tú le vas a dar dinero, pues quieres saber que la empresa va a crecer. O sea, si tiene algún problema, tiene que informarlos. Y la cuestión con Activision y Bobby Kotick es que no le informa. Y eso es un gran problema, sobre todo para una empresa que está en la bolsa de valores. En el artículo de Wall Street Journal, pues no solo apunta que esto, que Bobby Kotick sabía de todo esto. Y no solo sabía de las acusaciones que tiene de hace años. Incluso él era el que, tras bambalinas, trataba de arreglar si se estaba dando algún tipo de acoso, pues básicamente iba y arreglaba para que no saliera, digamos, de las oficinas, que se mantuviera ahí. Y esto estamos hablando de años. O sea, que no estamos hablando nada más de un caso o dos. No, estamos hablando de años. Lo que pasó con Blizzard es que las denuncias por acoso sexual comenzaron allá por 2008 aproximadamente. Sin embargo, pues nadie le dio la suficiente importancia y se quedó simplemente como en rumores. Fue hasta que apenas este año, en julio, el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda pues le levantó una demanda porque descubrieron que había una desigualdad muy notoria en los sueldos de mujeres contra las de los hombres. Y de ahí empezaron a surgir también pues muchas denuncias de abuso sexual, de acoso sexual, que pues ya se habían encubrido y ya el mismo director había dicho que él se iba a encargar, que iba a imponer una política de cero tolerancia para este tipo de acontecimientos y no fue así. Inclusive ahora lo que comenta el buen Andrés es que él mismo también tiene algunas denuncias. Y mi querido Andrés, la nota del Wall Street Journal revela que hay un audio de más o menos esta época del 2008 en donde, muy molesto, amenaza de muerte a una de sus asistentes más importantes. Sí, pues ahora sí que es una de las notas más importantes porque estamos hablando del CEO de la compañía amenazando de muerte a un empleado por estar amenazando con demandar a la empresa. Esto es grave, esto es realmente grave. Esto no es simplemente cuestión de ya dinero ni nada por esto. Estamos hablando de amenazas de muerte. Y cuando hay un audio, pues ya estamos hablando de cosas nuevas. El señor, de momento, pues ahora sí que saber cómo termina. Dentro de la empresa, pues básicamente no peligra como tal, porque muchos de los inversionistas, bueno, no de los inversionistas, de la directiva tienen la espalda de Bobby Kotick. Aun con todo lo que se ha dado a conocer, la directiva sigue apoyándolo. Incluso, pues ya Activision sacó básicamente una contestación al artículo de Wall Street Journal diciendo que está sacado de contexto, bla, bla, bla. Y bueno, pues ahora es que está tratando de salvarse, ¿no? La cuestión, igual con el artículo del Wall Street Journal, cuando se dio a conocer básicamente a unas horas, pues varios empleados de Activision empezaron a llamar una huelga masiva. En ese momento querían la cabeza de Bobby Kotick, lo querían fuera de la empresa, porque ya básicamente esto fue la gota que derramó el vaso para muchos de ellos. La cuestión era salir, ir a las oficinas y ponerse en huelga hasta que lo sacaron de la directiva. Mi querido Soutrejo, ¿qué opinión tienes al respecto? Siendo que estas denuncias que ya se acumularon ahora en contra del más importante de la compañía de Activision Blizzard, pues lo quieren obligar a que ya renuncie a su puesto. Sin embargo, las directivas de estas mismas empresas dan su respaldo y completa confianza de que ha hecho cosas para mejorar el ambiente laboral y también se pelean contra los inversionistas, quienes no sabían que esto estaba pasando y ahora sus acciones están cayendo, pues, bastante peligrosamente y, pues, es una pelea entre directivos e inversionistas. Realmente todo es una base de dinero. Si tienen la capacidad monetaria para cambiar todo el personal, yo creo que no va a pasar nada con la empresa. Pero, pues, está horrible lo que dice Andrea, de que, pues, ya te amenacen de muerte. Estaba muy cabrón. Si pensabas que en México tenías, pues, sistema de laborales mediojetes, pues, dice el Blizzard, quítate acá y te voy. Sí, guardando la camioneta, chavo. Oye, este, respira por la nariz. Pero, bueno, pues, sí, ahora sí que veamos que lo que realmente termina, esto sí ya son acusaciones bastante graves. Estamos diciendo que esto ya llega a temas un poco más jodiciables, no solo de dinero, no solo de, ahora sí que tratar con cuestiones gubernamentales, sino que ya es cuestión, pues, esto podría terminar mal o peor. ¿Y crees que esto repercute dentro de otras empresas? Porque no creo que sea la única que hace este tipo de, pues, de acciones. Puede que las otras, sí, pero más bajito o no han salido a la luz. Ah, pues, de hecho, hablando de otra empresa, Ubisoft, de hecho, es una empresa que también tenía muchas demandas, situaciones parecidas a las que estaban viviendo en Blizzard. O sea, acoso, básicamente abuso de los empleados, muchos, mucho de, básicamente, de lo que estaba sucediendo en Activision Blizzard, estaba sucediendo en Ubisoft. Y esto ya se había denunciado, y de hecho, hace poco, igual, pues, ya estaban, igual, pidiendo la cabeza de muchos de los directivos. Entonces, esta, digamos, dentro de las empresas son las que más cambios inmediatos. Este tipo de cambios, ajá, inmediatos. Claro, mi querido Sol Trejo, lo que pasa es que, bueno, las denuncias de acoso sexual en esta empresa, pues, datan desde el 2008. Sin embargo, pues, han hecho solo despidos a gente que no es tan importante. Han despedido alrededor de unas 20 personas, pero no han tocado a las cabezas, que son las que encubrían. Y precisamente este reportaje que salió apenas, dice, comprueba, que el mismísimo director es el que sabía, pues, de los acosos, y aún así él los encubría y despedía a las chicas que estaban denunciando a estas personas. Pues, que tengan las regulaciones, que todo esté bien y esperemos esto vaya bien para las muchachas, muchachos, muchaches que estén demandando. Ahora sí que no quisiéramos consumir todo este tipo de productos con cierta culpabilidad de que, ah, no, pues, estoy comprando el juego de Call of Duty y sé que detrás del tipo que hizo, no sé, el arma, básicamente, dejó su familia y dejó solo para poder, este, entregar el juego, ¿no? Y el juego es una vasca, a lo mejor. Es una historia que se ha dado a través de los videojuegos. Incluso como fan, no creo que todos hemos querido encursar al mundo de los videojuegos, pero ya cuando sabes todo lo que hay dentro, todo lo que conlleva, pues, es mucho sacrificio. La cuestión es que, pues, este sacrificio se vea remunerado de, pues, de una manera susceptible. La cuestión es que no sucede muy a menudo. Suele decir que solo aquellos que llegan al tope son los que realmente se ven, este, bien remunerados, no aquellos que están desde abajo. Ahora sí que la maquila no tiene voz ni voto, únicamente el creador de esa madre. Qué feo. Claro. La cuestión, como comentábamos en una empresa de entregarles, fue la avaricia. O sea, la avaricia lleva todo este tipo de cosas, lleva, usa productos que realmente no son buenos. Entonces ya, incluso hablamos básicamente de tres, cuatro franquicias diferentes que están básicamente, totalmente llevadas por la avaricia. O sea, Pokémon con un remake que no cambia nada. Ya hablamos de Call of Duty, que gracias a sus avaricias y gracias a no cambios importantes, básicamente ha perdido cerca de un 40% de sus ventas. La avaricia de Battlefield, que lo ha llevado a uno de sus propios lanzamientos en años. Y la franquicia de Rockstar, lo que ha llevado a totalmente, pues, lleno de memes. Creo que eso es lo mejor que ha salido de todo esta semana. De verdad, si pueden, dense una vuelta por el subreddit de Grand Theft Auto. No se lo... No van a perder nada. Se van a ganar un montón de risas, porque los... Todos los bugs que ha generado Grand Theft Auto, esa edición definitiva, son imperdibles. Pero, al final es un producto que realmente no se debe de vender a ese precio. Y es injustificable totalmente. Me gustó mucho la definición que diste al último. Realmente es avaricia lo que mueve a estos tres títulos, que siguen sacando lanzamientos, pero que ya no es de calidad, sino simplemente por ganar y generar más dinero. Bueno, pues, entonces, mi queridísimo Andrés, ya nos vamos a despedir del programa. El buen Soutrejo ya también se nos fue. Así que, pues, muchas gracias por todas sus observaciones. Nos estamos viendo en el próximo programa de El What The Show. Síganos en nuestras redes sociales y manténganse en contacto para cualquier tema que ustedes quieran que tratemos. Así que, mi querido Andrés, despídete, nos vemos hasta la próxima. Diles adiós. Bye. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se dice este... Y greedy... ¿Cómo se dice, chuchos? Dime. Se me olvidan luego los adjetivos. ¿Cuál me crees, Andrés? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? ¿Qué palabra es? Cuando quieras más dinero. ¿Ganancias? ¿Que sea rentable, rentabilidad? No, cuando tú quieras dinero a costa de lo que sea. Cuando quieres dinero a costa de lo que sea. ¿Ambición? Ajá, exactamente. ¿Avaricia? Avaricia, exactamente. Es que me la paso leyendo en inglés y... Ay, qué bilingüe, qué bilingüe. Se te olvida el español, mano. Básicamente. Pero bueno. Claro.